Diccionario. Arroba diccionario. Indefenso, describe a una persona, animal o situación que carece de medios para protegerse o defenderse frente a un peligro, ataque o adversidad. Se refiere a una condición de vulnerabilidad en la que el individuo no tiene la capacidad física, emocional o legal para resistir una amenaza o daño. Este término puede aplicarse tanto en contextos físicos, como alguien expuesto a un riesgo sin protección, como en situaciones emocionales o legales donde una persona no cuenta con los recursos o el apoyo necesario para defender sus intereses.